La candidata de la coalición por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso Hidalgo, continúa de gira por las comunidades poblanas rumbo a las elecciones para la gubernatura de la entidad el próximo 1 de julio. Es en este fin de semana que la candidata aliancista acudirá de nueva cuenta a la Sierra Norte de Puebla, visita estratégica que ha generado controversia debido a que, a pesar de que no es la primera vez que se encuentra en dicha región, Alonso Hidalgo ha comenzado a hacer compromisos puntuales en cada una de las zonas donde se ha encontrado en esta actividad. Iniciando el largo recorrido, acudió a Hermenegildo Galeana. Posteriormente se dirigió a San Felipe Tepatlán, donde se comprometió a hacer llegar los servicios básicos a las comunidades y erradicar la carencia de agua potable. Continúa en Amixtlán, donde hizo extensivo el apoyo hacia los productores de café, además de puntualizar en Aguacatlán el impulso hacia sus artesanos a nivel nacional. Fue este viernes que quedó asentado uno de los compromisos más trascendentales para las comunidades serranas. La Sierra Norte necesita un trabajo especial. El primer compromiso que estoy haciendo con la Sierra Norte es la rehabilitación de la carretera interserrana, haciéndole frente a las necesidades de las personas. Y es así que Marta Erika Alonso Hidalgo continuará este fin de semana con cuatro municipios más, donde dará a conocer la continuidad de sus propuestas y compromisos de campaña. Para plataformas digitales, Iris and Jane.